En este video te traigo las mejores armas que deberías estar usando en esta sexta temporada. Con la última actualización no solo comenzó el evento de T-Counting, sino que también hubo ajustes importantes en varias armas. En pantalla puedes ver todas las que fueron equilibradas. Destacamos que el STG sufrió otro nerf al igual que el RAL-MG junto con su kit de conversión. Sinceramente, el meta de esta temporada 6 se mantendrá muy similar al de la temporada 5, aunque puede haber algún pequeño cambio en el meta de largo alcance. El STG seguirá siendo una opción sólida, estoy seguro de eso. Además, metieron dos nuevas armas gratuitas en el pase de batalla y es muy probable que una de ellas termine reemplazando al STG en el meta. Así que como primera opción te traigo al STG. A pesar de que esta arma fue nerfeada bajándole su alcance y su daño en parte inferior del torso y los brazos, estoy seguro que este nerf no la cambiará en absoluto. Claro que ahora puede estar un poco más equilibrada ante otras armas y te puede permitir usar, por ejemplo, una SBA o un MCW, sin duda alguna va a seguir compitiendo en el meta. Así que como primer accesorio nos vamos a poner en el cañón, el cañón largo Heinrich Cher. Este nos va a ayudar con esa velocidad de las balas y alcance. Además, nos va a dar estabilidad al apuntar en móvil. Luego en el silenciador es muy importante que te pongas el silenciador quartermaster, ya que este nos va a ayudar a controlar mejor el retroceso en el arma. En los cargadores, ponte los de tambor de 50 balas, que son los más grandes que tiene esta arma. Y en la culata, ponte la culata DR-79 combo para que nos ayude a controlar mejor ese retroceso. Y ya por último, en la mira puedes optar por la de tu agrado. Personalmente, a mí me gusta usar mucho la mira Jack Lases. Pero por ejemplo, si te gusta jugar el mapa grande, puedes optar por la Corio Eagle. Cualquiera de estas dos miras va a estar perfecto. Como siguiente arma, te traigo al Static HV. Esta arma no fue tocada para nada con esta última actualización. Eso significa que va a seguir funcionando igual que antes. Así que, sin duda alguna, este SMG seguirá siendo bastante potente. No por nada se siguió utilizando muchísimo en la anterior temporada. Con este vas a tener una excelente movilidad, un excelente daño y, por supuesto, una excelente precisión. Y como primer accesorio en el cañón, nos vamos a poner el cañón ligero Auger 840. Este nos va a ayudar con esa velocidad en casi todos los aspectos. En boca de cañón, nos vamos a poner el silenciador Quartermaster. Que como ya saben, este nos va a ayudar a controlar mejor el retroceso en el arma. Luego en el acople, nos vamos a poner el tope de mano XRK Edge BW4. Este nos va a ayudar con esa velocidad al apuntar caminando, velocidad de movimiento y velocidad de sprintar al disparar. Luego en la culata, nos vamos a poner la culata FSS Guardian. Este nos va a ayudar también a controlar mejor ese retroceso. Y ya por último, en la mira, ponte la mira Jack Lasses. O puedes ponerte la Model 2023. Cualquiera de estas dos miras te va a funcionar excelente. A continuación, te traigo al MCW. Ya que recibió una mejora, aumentándole su daño cercano de 44 a 50 metros. Y el alcance de daño medio aumentó de 53 a 60 metros. Ya hemos visto muchas mejoras del MCW con cada actualización. Y tal vez con esta última mejora, se posicione en un mejor lugar en el meta. Así que sin duda alguna, yo creo que valdría la pena probarla en esta sexta temporada. Así que como primer accesorio en el cañón, nos vamos a poner el cañón largo MCW Ciclón de 41.91 centímetros. Este nos va a ayudar con esa estabilidad al apuntar inmóvil y nos va a dar velocidad de las balas y alcance. En el silenciador nos vamos a poner el quartermaster. Este nos va a ayudar a controlar mejor el retroceso. Luego en la munición, nos vamos a poner la de gran peso para que nos ayude con esa velocidad de las balas y el alcance de daño. Después en los cargadores, nos vamos a poner el de 40 balas. O puedes optar por el de 60. Cualquiera de estas dos opciones te va a ir fenomenal. Y ya por último, en la mira, puedes ponerte la mira Jack Lasses o la mira Coreo Eagle, dependiendo tu estilo de juego. Como tercera opción, tenemos al Superi 46. Esta arma no ha sido tocado para nada en esta última actualización y funciona extremadamente bien. Recuerda que hace un par de temporadas atrás recibió nerf en su movilidad. Entonces su daño sigue estando intacto. Así que esta vez vamos a enfocarnos en accesorios que nos mejoren la movilidad. Y como primer accesorio en el cañón, nos vamos a poner el cañón Corto Board 99, ya que este nos va a ayudar con esa velocidad al apuntar caminando, velocidad de sprintar al disparar y en general nos va a dar esa velocidad extra de movimiento. Después en boca de cañón, nos vamos a poner el silenciador Quarter Master, ya que este nos va a ayudar a controlar mejor el retroceso del arma. Luego en el acople, nos vamos a poner el tope de mano TR6, ya que también nos va a ayudar con esa velocidad al caminar apuntando, velocidad al apuntar con la mira y velocidad de sprintar al disparar. En los cargadores, nos vamos a poner el cargador de 40 balas. Y ya por último, en la culata, nos vamos a poner la culata Rescue 9, ya que esta también nos va a ayudar con esa velocidad en casi todos los aspectos y nos va a ayudar también a mejorar ese control del retroceso. Y ya como última arma, te traigo al SVA 545, ya que esta arma también recibió una mejora en esta última actualización, aumentándole el rango de daño cercano a medio de 44 a 50 metros. Esta arma de por sí también ya funcionaba excelente en anteriores temporadas y puede que con esta pequeña mejora se posicione en un mejor lugar en el meta. Así que como primer accesorio en el cañón, te vas a poner el cañón de precisión STV, este nos va a ayudar con esa estabilidad al apuntar en móvil, velocidad de las balas y alcance de daño, y nos va a dar algo de control del retroceso en el arma. En boca de cañón, nos vamos a poner el silenciador Quarter Master, que es el mejor accesorio que te puedes poner aquí, ya que nos va a ayudar con ese control del retroceso. Luego en el acople, nos vamos a poner la empuñadura de apoyo pesada Bren, para que nos ayude a controlar mejor ese retroceso, y también nos va a ayudar con esa estabilidad al apuntar en móvil. En los cargadores, nos vamos a poner el de 60 balas. Y ya por último en la mira, puedes ponerte la mira Jack Glasses. Cabe aclarar que esta arma la debes usar en semi-automática, ya que de esta manera lograrás una mejor precisión a largas distancias. Y además, neta, no se te va a mover nada. Así que este sería mi top de armas, como te dije al inicio, el meta no creo que cambie muchísimo de la temporada 5 a la temporada 6, ya que no se hicieron muchos ajustes a armas tan importantes, por así decirlo. Pero, lo que sí puedo decirte es que probablemente el STG ya no se use tanto para largas distancias, ya que el meta ahora está más abierto para armas de largo alcance, y te puedes encontrar a gente usando distintas armas. Ahora, todavía falta probar las dos nuevas armas que vienen en el pase de batalla, que probablemente sean meta. Y como te dije también al principio, puede ser que estas dos armas sustituyan al STG. Así que, espero que este video te haya sido útil. Si fue así, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún tipo de contenido como este. Espero verlos en el siguiente video.